Hey, muy buenas amigos y amigas, del día de hoy es mi placer presentarles el demonio más sanguinario e insano de todo el infierno, el mismo y conocido, Alastor. Hoy un gusto conocerte, puedes decirme dónde estoy, no sé ni cómo he llegado, pero de a poco empiezo a entender, no pertenezco a su mundo, pero para mí es lo mejor, en la escuela hice demasiado, por mi carrera ahora iré, tú siempre pusiste frente a mí, cariño a mí también me duele aquí, y tal vez lo disfruté un poco, solo un poco acá, solo loco estoy, desde que espire el mismo no soy, pero olvidarme nunca fue una opción, y ahora tengo todo el poder para luchar hasta el final. Un minuto te conozco, viejo amigo eres tú, muy pronto es que nos despedimos, pero ya nos volvemos a ver, soleamos divertirnos juntos, tal vez tengas algo de mí, pero te tengo una pregunta, sangran los demonios hoy. Hey, tú te interpusiste frente a mí, cariño a mí también me duele aquí, y tal vez lo disfruté un poco, solo un poco acá, solo loco estoy, desde que espire el mismo no soy, cariño yo también tengo otra opción, pero ahora tengo todo el poder para luchar hasta el final. Hey, tú te interpusiste frente a mí, cariño a mí también me duele aquí, y tal vez lo Me destruyo un poco, solo un poco, acaso no lo estoy Desde que expiré lo mismo no soy No es llevarme nunca a tu noción Y ahora tengo todo el poder para luchar hasta el final Tú me interpusiste frente a mí Cariño a mí también me duele aquí Pero ahora tengo todo el poder para luchar hasta el final ¡Suscríbete al canal!